Este fin de semana Cobreloa recibe a Unión San Felipe aquí en el Municipal Zorros del Desierto, pero los detalles los tiene don Felipe Fritz, que nos acompaña para el comentario de Deportes. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Mario. Un gusto saludarte y saludar a todos nuestros televidentes. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, esos días de descanso en el sur? Son espectaculares, espectaculares con la familia sobre todo y estar en contacto con ellos y también porque pudimos estar en los dos partidos de visita que tuvo Cobreloa en la zona central, tanto en Quillota como allá en la región metropolitana, en el Estadio Municipal de La Pintana la semana pasada. Dos fechas en donde Cobreloa no logró ningún triunfo, pero logró sumar por lo menos un punto en cada partido. Y en los dos partidos en donde Cobreloa dio de Dulce y a Gras. Partiendo por el punto de vista quizás negativo, el partido contra San Luis de Quillota, donde mostró una cara totalmente distinta a lo que sí dio allá en la región metropolitana contra Santiago Morni. Un partido contra Santiago Morni en donde dominó absolutamente el partido en el primer tiempo. Todas las jugadas de gol, todo el dominio del campo fue naranja, pero sin embargo en el segundo tiempo, a raíz del desgaste físico y también de algunos cambios que produjo el rival, no se pudo traer los tres puntos a Calama. Una obligación que sí la tiene Mario este fin de semana ante Unión San Felipe. Y tenemos para este fin de semana novedades en la alineación. ¿Va a presentar un esquema táctico distinto Rivero o va a seguir en esta misma suerte que nos ha venido siguiendo los últimos partidos? Bueno, tiene esto Rivero de que es un poco imprevisible en cuanto a lo que él planea en cada uno de los partidos. Víctor Rivero tiende a modificar bastante de acuerdo a un partido y también a los rivales que enfrenta Cobreloa. Y me parece que en esta ocasión, quizás viendo el buen andamiaje, el buen funcionamiento que tuvo Cobreloa en el primer tiempo contra Santiago Morni, contra Unión San Felipe aquí en casa, va a tender a realizar algo similar. Fundamentalmente en la alineación titular, la cual pasamos a detallar a continuación. Tenemos en el arco a Claudio el Alcón González, Díaz-Christopher por el costado derecho. La dupla de centrales estaría compuesta por Daniel Vicencio, Sebastián Ramírez y por el costado izquierdo, uno que retornó frente a Santiago Morni la semana pasada, Diego Soto. Aquí estaría la principal novedad, ya que repetiría un tridente en el mediocampo que le dio buenos réditos allá en el estadio de La Pintana. Estamos hablando del tridente compuesto por Felipe Baez, Gabriel Sandoval y la figura, a mi entender, la semana pasada, Alex Ibacache. Ojo con Alex Ibacache, Mario, un jugadorazo. Creo que de lo mejor que ha traído Cobreloa, a pesar de su edad, es muy muy joven, un juvenil prácticamente, pero yo creo que tiene todo el potencial para ser seleccionado chileno en el mediano plazo. Bueno, él va a estar en la línea media y para dejar en delantera a Ignacio Jara, la figura absoluta de Cobreloa hasta el momento, Gonzalo Abán y Rafael Biotti. No estaría, bueno, el deseo de muchos era que volviese a la alineación titular Lucas Simón, pero lamentablemente para el cariño que le tiene la hinchada, Lucas Simón nuevamente estaría en la banca, mi estimado Mario. Para terminar, amigo mío, ¿qué podemos esperar de este partido con Unión San Felipe? Un rival complejo, un rival que viene crecido, Mario, que viene en alza, ha ganado los últimos dos partidos del campeonato frente a rivales de jerarquía, como es Santiago Wanders, como es también Magallanes, y la verdad, yo pienso que Cobreloa no debe escatimar esfuerzos, no debe dudar, sobre todo a la hora de asegurar el gol del triunfo, cosa que hizo allá en la pintana y no le perdonó el segundo tiempo Santiago Mourning y lo logró empatar. Ahora Cobreloa tiene la obligación de ganar este partido. Bueno, esperemos que ese sea el resultado en beneficio y para la alegría de todos los Cobreloinos de corazón, no todos los aquí de Calama, sino que de todo el país. Amigo mío, nos vemos entonces el domingo en el estadio a las 3 y media de la tarde. 3 y media de la tarde estaremos con una pequeña previa a través de las pantallas de Calama TV y nuestro nuevo programa Calama Deportes rumbo a Primera. Estaremos con la previa, con las apreciaciones de los hinchas, entrevistas a dirigentes que puedan estar allí antes del partido y por supuesto luego del partido vamos a estar realizando la revisión de la conferencia de prensa y por supuesto síganos en la transmisión que hará la FM7, la 94.7, con todos los detalles del partido en vivo y en directo. ¿A qué hora empieza la transmisión en radio la FM7 de Español? 15 horas. 15 horas. Un saludo Mario porque hoy, esta semana, se cumplieron 15 años de la hazaña histórica más importante del deporte chileno, que es la doble medalla olímpica de Mazumi González en Atenas. ¿Te recuerdas? Bueno, un saludo a todos los tenistas de la región, tenistas calameños. Mi padre fue uno de ellos, entonces un saludo para él. Él me recordaba, me dice, mándale un saludo a los tenistas de acá, de Calama, de Chukicamata, que estuvieron y que están todavía desarrollando este lindo deporte en nuestra zona. Un abrazo para todos entonces. Amigo mío, que estén muy bien y nos vemos el fin de semana en el estadio. Listo Mario. Le invitamos ahora a una pausa y continuamos revisando más informaciones. ¡Gracias!